Hola, mi nombre es Andrea de Real Estate en Antigua. Bienvenidos al tour por esta propiedad que está construida en un lote de 258 varas cuadradas y cuenta con 300 metros cuadrados de construcción. A continuación vamos a dar un tour por todas las habitaciones y áreas que nos ofrece esta casa. Como ustedes pueden observar, es una casa diferente. Me encanta que es una casa de esquina y tiene diversos detalles que le hacen una opción única. E ideal para ustedes. Tenemos el área de sala, comedor y cocina que pronto vamos a ver más a detalle que se puede integrar muy bien al corredor con terraza española. Tenemos columnas de madera. Me encanta la tonalidad de la madera. Y tenemos esta área de jardín que cuenta con su búcaro funcional. ¿Verdad? Hacia allá. Antes de ver el área de cocina, quiero que veamos el área donde está el garage. Tenemos un baño de visitas por acá. Tenemos azulejo. Me encanta que es moderno. ¿Verdad? Es algo que no vemos usualmente en los baños de visitas. ¿Verdad? Casi siempre lo vemos en los baños de los dormitorios. Pero en este caso lo hicieron así. Tenemos el área de lavandería y además tenemos un baño de servicio. El portón también es de madera. El espacio del garage es muy bueno. Y me gusta que es muy bueno. Y me gusta que la tonalidad es la misma para todos los ambientes de la casa. A continuación quiero que vean esta cocina que es de muy buen tamaño y tiene ciertos detalles que queremos resaltar que ustedes puedan observar. Tenemos un top de cuarzo y me encanta la tonalidad. Y todo este espacio tiene diversas tonalidades, diversos materiales. Está de moda combinar patrones, texturas en el área de cocina. Tenemos gabinetes aéreos y suficiente espacio de almacenamiento. Por allá tenemos un dormitorio que es súper importante poder tener un dormitorio en el primer nivel. Adicional tenemos una bodega de muy buen tamaño. Entonces tenemos suficiente espacio de almacenamiento en nuestra casa. Este es el primer dormitorio de cuatro que contamos en esta propiedad. Tiene esa ventana, tenemos zócalo en los alrededores del dormitorio. Contamos con un baño dentro del dormitorio y un espacio de closet. Como pueden ver, igual en el área de lavamanos tenemos cuarzo también, que es un detalle muy bonito. Y tenemos el espacio de closet. Todas las puertas son de madera, ¿verdad? Nos dirigimos al segundo nivel de esta propiedad. Tenemos un detalle en hierro forjado en la baranda de las gradas. Y en la huella de las gradas tenemos también un detalle en madera. En el segundo nivel encontraremos tres habitaciones. Y vamos a comenzar con la segunda habitación de esta casa, que es el dormitorio más. Es de muy buen tamaño. Algo que resaltar de este dormitorio es que tiene un balcón privado, que tiene excelente vista a esta área verde y también al volcán de fuego y a Catenango. También cuenta con su propio baño y su walk-in closet. La altura de este dormitorio es excelente, me encanta. Tenemos iluminación y altura que hace que este espacio se sienta aún más grande y amplio de lo que es. Vamos a ver el baño de este dormitorio. Siempre las puertas son de madera, tenemos el azulejo en toda esta área. Y me encanta el trabajo que han hecho en el área de lavamanos. El detalle que siempre van combinando ciertos acabados. Tenemos también el área de walk-in closet. Me parece un diseño excelente. Y lo que me gusta es que tiene espacio de zapateras. Para quienes son amantes de los zapatos, es algo que es difícil de encontrar. Vamos a dirigirnos al tercer dormitorio de esta casa. Es un dormitorio secundario. De buen tamaño. Tenemos, ¿verdad? Este balcón. Y desde acá, pues, igual tenemos excelentes vistas a los volcanes y a esta área verde de vegetación. Y algo que se me olvidaba mencionar es que tenemos mosquiteros en todas las ventanas. Que es algo esencial en una casa. Y luego tenemos el baño de este dormitorio, que es el tercer dormitorio de esta casa. Seguimos teniendo azulejo y acá. Tienen un área de closet súper funcional. Y nos falta ver un poco más de esta casa. Nos falta un dormitorio, que sería el cuarto dormitorio que está detrás de esta puerta. Seguimos teniendo terraza española, ¿verdad? El detalle de las columnas. La baranda de hierro forjado. En toda la casa. Y son estos detalles los que hacen la diferencia en esta propiedad. Vamos a ver el último dormitorio, que sería el cuarto dormitorio de esta casa. Buen tamaño. Igual todos los espacios tienen excelente altura, ¿verdad? Iluminación y ventilación es algo que yo destacaría de esta propiedad. Tenemos igual el baño para este dormitorio. Y un área de closet. Entonces es funcional. Ya sea que sea una familia grande o tenemos visitas. Hay un dormitorio para cada persona. Y luego tenemos esta área de pérgola. Me encanta el detalle en la madera. Es de muy buen tamaño. ¿Verdad? Acá es un lienzo en blanco para poder hacer un espacio social. Y luego adicional tenemos una terraza que sería en el tercer nivel. Donde tenemos excelentes vistas. Algo que mencionar de esta casa. Es que tenemos los parqueos de visitas cercanos a nuestra propiedad. Cercanas las amenidades. Y es una casa de esquina. Me gusta la terraza. Puedo verme acá tomando el café por la mañana. Y disfrutando de la vista. O también acá podemos tener un área de bar. Un jacuzzi. Tenemos este espacio adicional a la pérgola. Para poder utilizarlo conforme a nuestro estilo de vida. Y las vistas a los volcanes son excelentes. Si ustedes desean más información. Pueden contactarnos al 36170749. O a nuestras oficinas al 78322110. Esta propiedad tiene un valor de 375 mil dólares. Agenden una cita. Es una excelente oportunidad. Y suscríbanse a nuestro canal para ver todos los videos. Y estar atentos de nuestras nuevas propiedades.